Hola, ¿qué tal? Yo soy Montse Palacios. Bienvenido y bienvenida a mi canal. Muchas gracias por haberle dado play a este video. Hoy te traigo el set tour. Sí, así es que vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 También me puedo mover hasta acá o puedo estar moviéndome de este lado también o puedo moverme muy, muy, muy cerca de ti. Hay demasiadas razones por las que me encanta este nuevo set. Te digo, es más dinámico, estoy parada. Puedo estar más cerca, más lejos de ti. O sea, la verdad es que tiene muchísimos pros. La iluminación está muy buena. El audio creo que es muchísimo mejor. Y bueno, en el otro set era muy incómodo porque si no lo sabes, por si no lo sabes, en el otro set yo grababa sentada en el piso. Entonces, ya como que los videos se volvieron incómodos porque me dolía la espalda baja. O sea, de verdad no era nada agradable grabar ahí. Y pues ahorita estoy más contenta porque me puedo mover más y eso está más chido. Y bueno, muchas cosas de las que vas a ver aquí en este set las viste en el anterior. Así es que seguramente no vas a extrañar nada o prácticamente nada. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver qué es lo que tiene este nuevo set. Muy bien. Pues primero vamos a prender la luz porque si no, no vamos a poder hacer esto. Y vamos a empezar con el primero, ¿no? Este va a ser de Disney y de Harry Potter. Bueno, esta gorrita seguramente ya la viste en mi video anterior donde hice el haul de Disney. Esta es la postal. Hola, aquí estoy en el reflejo. Aquí tenemos el botón de Happy Birthday, Monce. Tenemos esta libreta que déjame contarte la historia de esta libreta y por qué la tengo aquí. Aparte de porque combina con todo. Combina con Igor, con Piglet y con este florero que se me hizo bonito ponerlo ahí. Como que combina muy bien con los colores pastel de este lado. Pero a ver, esta libreta. Bueno, esta libreta es la primer libreta con la que empecé a escribir la lluvia de ideas para el canal de YouTube hace un año, aproximadamente un año y medio. No, un año y medio más o menos que empecé a poner mis ideas en esta libreta para desarrollar este canal, este bonito canal de YouTube. Y pues aquí la tengo porque como es la primera no quiero olvidar, pues no sé de lo, o sea, no me quiero olvidar de esa parte esencial que es este, pues el principio de todas las cosas, ¿no? Luego de pasar de los colores pastel, pasemos a un poquito de oscuridad, magia y cosas de hechiceros. Tenemos esta libreta de Slytherin que me la regaló mi mejor amigo. Bueno, como ya te dije, esta libreta me la regaló mi mejor amigo. No tiene nada escrito, solamente la uso como de adorno. Algún día la voy a usar. Pero bueno, mi mejor amigo sabe que me gusta el verde. A mí me hubiera gustado ser de Slytherin, pero no. En el sorteo de Pottermore, en la página oficial de Harry Potter, soy Hufflepuff. Soy una fiel Hufflepuff. Me reconozco como Hufflepuff, pero también tengo algo de Slytherin. Entonces, sí, yo creo que podría ser una gran mezcla de Slytherin y Hufflepuff. Bueno, tenemos esta libreta. Luego tenemos el mapa de Hogsmeade y de Diagon Alley. Si no viste mi video de Halloween, del set de Halloween, bueno, ahí vas a ver un poquito más sobre el mapa. Aquí tengo mi varita de Birch, que fue la varita que me seleccionó. Y tenemos aquí la gran enciclopedia de los seres mágicos. Y luego tenemos aquí el diccionario del mago de Harry Potter. Y tenemos aquí Beso Ars. Si alguien sabe qué son los Beso Ars, por favor, coméntenlo acá abajito en la cajita de comentarios. Yo sé que seguramente te estás preguntando si eres fan de Harry Potter, porque no tienes toda la saga de Harry Potter. La tenía, sí, la tenía, pero por cuestiones de mudanzas, ya sabes, algo se pierde a veces, algo no regresa, algo se regala y algo se tiene que vender a veces. Entonces, pues bueno, pero pronto yo creo que volveré a tener la saga de Harry Potter, tal vez. O algo, algo, algo más de Harry Potter. Seguimos con el libro del making of The Lion King. Y tenemos este pin también. Y tenemos acá el panfleto de la obra de The Lion King, del casting del 6 de abril del 2019. Esta es la obra, o sea, el musical de Broadway. Y tenemos de este lado el libro de Dumbo, el circo de los sueños. Y aquí mi parte favorita. Tan, 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 tarán. Antes de pasar a mi parte favorita, o sea, los increíbles. Este, si quieres ver más sobre este libro, ya hice también un video en el haul de Disney World. Está un poquito más de información sobre este libro. Si quieres ver más información sobre el libro de Dumbo, está en el video que es, que es la reseña de Dumbo, la película, en live action. Sí, me parece que sí. Y ahí es donde te hablo de este libro. De todos modos, todos los videos que tengan que estar relacionados con algo del set, te los voy a dejar sugeridos por aquí, o por aquí, para que veas y los cheques. Ahora sí, vamos con los increíbles. Bueno, pues tenemos aquí a la bonita Etna Moura. Y otra. Aquí tenemos este, esta que es una postal, que también está en el haul Disney World, por si no lo has ido a ver. Esta postal la quiero poner como en un marco, pero un marco como que combine, no sé, negro, rojo, no sé. Tenemos este, estos coleccionables, que no los quiero sacar de la caja. O sea, no sé si sacarlos o no de la caja. Como que lucen bien aquí y se mantienen, este, como que limpios, ¿no? No sé. Y bueno, tenemos los, estos, ¿cómo se llaman? Los zum zum, sí. Los zum zum de la familia increíble. Y este pin de la primera visita, de mi primera visita a los parques de Disney World. Si quieres saber un poquito más sobre esta caja donde la compré, te voy a dejar sugerido el video del haul de la Disney Store de New York City. Sí, por aquí te lo voy a sugerir. Ahora vámonos con el siguiente piso, que sería este. Aquí tenemos una bonita plantita. Esta es una planta falsa. Y luego tenemos la foto de Petunia. Petunia es mi perrita. Si quieres ver el tag de la mascota con Petunia, por favor, coméntalo aquí abajito. Comenta muchos emojis de corazones rosas y de perritos, para que podamos hacer ese tag. Luego tenemos aquí una vela que me regaló mi mamá, que es de Petunia. A ver, no se ve muy bien, déjame. Ahí está Petunia muy sonriente. Ay, qué bonita. Luego tenemos aquí la vela que te decía. Déjame enfocar esto. Ahí está. Es una vela que ya se está acabando. Es de vainilla. Una plantita. Y tenemos una tacita con otro Bulldog francés que me regaló mi mamá y mi papá. Y bueno, aquí quedó vacío. Quedó todo esto vacío. No sé por qué. Pero siento que esta parte que quedó vacía, quedó bien así vacía, porque es justamente en el medio y es justamente donde cuando grabo se me ve así como pues todo el torso y la cabeza. O sea, justo quedan aquí. Entonces, justo yo quedo aquí. Entonces, creo que quedó bastante bien que esto estuviera vacío para que no se viera tan cargado y yo no estuviera tapando algo importante. Siento yo. ¿Qué opinas tú? Después de recorrer la nada, llegamos aquí a unas libretas que la verdad, bueno, estas las uso para en mi cuaderno de YouTube que llevo cositas y notas. Bueno, la uso. Bueno, esta libreta tiene historia y es una historia muy bonita que te he de contar a continuación. Bueno, yo soy una persona muy sentimental. Entonces, esta libretita que está aquí, en mi viaje a Nueva York la compré, pero venía con otras dos. Y bueno, en ese viaje conocí a unos pues chicos, personas que estaban viajando solas y fuimos a ver la estatua de la libertad juntos. Un chico que tocó mi corazón que se llama Thomas y una chica que también tocó mi corazón porque tenemos muchas cosas en común. A pesar de vivir muy, muy lejos, que se llama Charlotte. Entonces, yo quería como recordarlos y que tuviéramos algo juntos. Entonces, compré estas tres libretitas y les di a cada uno la suya con algo escrito en esta parte. Algo como que decía, gracias por permitirme conocerlos, son súper buenas personas, sigan viajando. O algo de motivación, un mensajillo de motivación. Y pues ya, entonces los tres tenemos una libreta parecida a esta. En esta de Viva la Vida tengo como un organizacional de los caballos. Cuando se les vacunó, cuando se les esterilizó, cuando se... Todo, todo, todo acerca de caballos lo tengo aquí para no olvidarlo. Y tengo esta otra libreta que no tiene nada, absolutamente nada. Seguramente va a ser mi organizador 2020. Y luego, acá de este lado tenemos, pues, plumones, colores, algo de papelería. Esta maceta yo la pinté con orgullo. Me quedó súper padre, ¿no? Sí, sí. Y estos son mis lentes. Para los que no sabían que uso lentes, sí, uso lentes. Para ver cuando tengo la vista cansada, cuando hay mucho polvo, cuando hay mucho, este... No sé, cuando hay mucho viento, como que me empiezan a arder. Entonces, cuando estoy mucho tiempo en la compu también. O sea, no tienen mucha graduación, pero me protegen. Y luego, pues, tenemos otra plantita por acá. La verdad es que me gusta mucho el color verde. Y el teléfono es una planta que se da muy bien. O sea, es una planta muy fácil de cuidar. Entonces, pues, por eso las puse. Y acá arriba tenemos la sección de fotografía, libros y demás. Esta es una bolsa que me compré en un mercadito. En un mercadito de cosas mexicanas. Ya sabes, yo compro local. Tenemos aquí libros, más libros. La GoPro. Amiga, sa GoPro. Compró una foto de una niñita que fotografié en la playa. Luego tenemos más libros. Y esta es mi primera cámara. Mi primera cámara digital. Es una Nikon de 40. Mi bebé. Pero ya no sirve, entonces la tengo aquí de recuerdo. Y luego tenemos aquí a Frida, a Malala, que las admiro demasiado. Y tenemos más libros y tenemos el... Una bolsita. La verdad es una bolsita que me regaló mi prima. Muchas gracias, Chessy, por esa bolsita de Instagram. Este Instagram, para los que son de otra generación, sabrá, seguramente no se acuerdan. Es que si no, no me veo yo. Seguro no se acuerdan que el logo de Instagram era así. No era como el de ahorita, que es como de colores rositas y morados. Pero bueno, si no me sigues en Instagram, arroba Mopala no venta. Para que vayas y cheques el contenido que estoy creando por ahí, porque está bien chido. Y por ahí podemos interactuar muchísimo más. Gracias por esta bolsita, Chessy. Y también estaba pensando, no sé, qué opinas tú. Por favor, comenta acá abajito. Quería poner, ya que está esto de Instagram, quería poner aquí una cosita impresa que diga arroba Mopala no venta. Aquí, para que la puedas ver siempre en todos los videos. Y de este lado quería poner el hashtag, hola que tal. Obviamente no lo voy a pintar aquí en la madera, sino que voy a imprimir y voy a poner algo padre aquí para hola que tal. Y el arroba Mopala no venta. ¿Te gustaría verlo? No sé. Sí, comenta. Hasta ahí arriba, esa es la parte que no se ve. Esta es la parte que no se ve de los videos. Son dos jarrones. Estos dos jarrones y ese pajarillo como de porcelana o de cerámica que viene de San Miguel de Allende. Y esos dos jarrones que están ahí son jarrones de una artista local. Déjame te cuento. Esos dos jarrones que estás viendo allá arriba, estos, estos dos, son de una artista local que se llama Minerva Ayon. Ajá. Que se dedica, bueno, a hacer cerámica, a trabajar con cerámica y con barro. Pero su especialidad son los jarrones raros y extravagantes. Y la neta es que esos jarrones están bien chidos. Se los regalé a mi mamá, pero ella los puso de adorno en otro lado y ya después no los puso y los quitó y así. Entonces yo los decidí poner ahí. Y bueno, esa es la parte que no se ve del set. Entonces, pues, se ven bien, ¿eh? ¿Queda bien? No sé. Comenta si quedan bien o no. Pues esa fue la presentación del nuevo set. Espero que te haya gustado muchísimo. ¿Cuál fue? Por favor, comenta acá abajo en la cajita de comentarios. ¿Cuál fue la cosa que más te gustó de este set? ¿Qué cosita te llamó la atención? ¿Qué cosa te gustaría tener en tu casa? Así es que, por favor, coméntalo acá abajo. Si tú extrañas el anterior set, dime por qué lo extrañas. Porque si te gustaba más el otro set, por favor, también házmelo saber. Dime por qué te gustaba más que este. Así es que ya sabes, cajita de comentarios, todo lo que quieras comentar acerca de este bonito video. No se te olvide suscribirte a este bonito canal. Acá abajito en el botoncito rojo que dice suscribirse. Pícale ahí y estarás suscrito. Es grande. También dale click a la campanita de notificación. Es muy importante darle click a esa campanita de notificación. Porque si no, no te enteras cada que yo subo un video nuevo. Y ahora sí, sin nada más que agregar y sin nada más que decir. Bienvenido al nuevo set. Bienvenida al nuevo set. Te agradezco mucho por verme, por escucharme. Y nos vemos pronto.